Muévelo ¡Rico, papá! ¡Es noche de fiesta! ¡Muévelo! ¡Rico, papá! ¡Muévelo! ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¡Es noche de fiesta! ¡Muévelo! 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 ¿Dónde está la fiesta? ¡Muévelo! ¡Let's go! ¿Dónde está la fiesta? ¡Muévelo! ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¡Es noche de fiesta! ¡Muévelo! 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 ¡Es noche de fiesta! ¡Muévelo! 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 Muévelo